Una polémica. El gobierno federal ha publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación un decreto que otorgará permisos provisionales a proyectos estratégicos, dando con ello vía libre para que todas las secretarías de gobierno otorguen autorizaciones provisionales a todos los proyectos y obras de infraestructura que sean consideradas como prioritarios o estratégicos, dicen, con el fin de garantizar su ejecución oportuna. En el texto se explica que se dará prioridad a todos los proyectos a cargo del gobierno de México que estén relacionados con los sectores estratégicos como telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, turístico, energético, puertos, aeropuertos y otros. Es decir, todos los proyectos podrán ser asignados por adjudicación directa, sin licitación y con cero participación ciudadana. Como sabemos, las más grandes obras del presidente son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Es el poder.